¿A qué hora del día el número de horas transcurridas será igual al doble del número de horas que falta para terminar el día? Mira, tenemos esta línea de tiempo que va a representar las horas del día. Esto representa las horas del día. Son 24 horas. ¿De acuerdo? Y la hora que te piden estará más o menos por acá, bueno. Por aquí estará más o menos lo que te piden. Por ahí estará. Ahí está la hora. Ahí está la hora. Oiga, ¿y las horas transcurridas serían lo de acá? Y estas serían las horas que faltan transcurrir. ¿Correcto? Y si las horas transcurridas son X, entonces falta transcurrir 24 menos X. Porque en total hay 24. Ecuación final. Las horas transcurridas, dice que son el doble de lo que falta. De 24 menos X. Las horas transcurridas son el doble de lo que falta. Ya está. Distributiva. Y ya somos felices. X es igual a 48 menos 2X. Viene a sumar 3X igual a 48. ¿Cuánto vale X? 16. Pero, ¿qué representa 16, muchachos? Representa las horas transcurridas. Si han transcurrido 16 horas, es porque son las 4 p.m. Claro, porque 16 representa las horas que ha transcurrido. Ha transcurrido 16 horas del día. Si ha transcurrido 16 horas del día, es porque las 16 horas vendríanse las 4 p.m. Entonces la respuesta sería 4 p.m. Clave correcta, la D.